Un hebre de cabello adorna mi cuerpo Un hebre de cabello adorna mi alma Ay, ve, mi primera casa No quizás lléganme al bebé Yo sé que está besando cuando me vea Que no te dupe, tú le dices a mamá Ay, ve, mi primera casa No sé si ella se va a quedar No sé, no sé, no sé Me vengo a llorar, me vengo a llorar Se va mi juventud de ahora Se va, se va, se va de gratitud y me deja Solo con mi bebé Bueno, aquí llegó un músico Con mucho cariño para Sopa y Caracol Un fuerte aplauso Ay, hombre Es así que barinitas haciendo historia Ay, hombre Un saludo Un cordial saludo para toda esa familia Que acompaña en esta hora El cariño y la mitad Que es lo más importante Allá, la tía que mató Ay, hombre Un sentimiento para ti Oye Esas son las mujeres de Dios, menos Díau, menos Oran Oye ¿Qué dices? Oye Vamos a solpesar Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Qué dices? Buenos días, Dios, Dios Me dices flakes Ángel tanto ¿Qué dices? Vamos a hacer interpol Acá en Cerebas y ahorita lo mal a aquellos vecinos Carlos sopa de caragol si no, si no, por lo de paloma si no, si no puso a mi chanson vay y ay dejé un te compero, dejé un te compero de dimensión, a nadie le tengo miedo uy y si si es verdad una mujer se debe separar por de mi vida sentimental hay unas, oiga, que me pagaron mal, y otras que muy bien se portaron, a ver, escute las palmas, hay unas, oiga, que me ha cambiado más de dos veces, pero yo he sido un hombre muy optimista, a ver, termina, hay de, las dos virgen del carácter, por darme tantas cosas bonitas, que me ha cambiado, me ha cambiado, me ha cambiado, me ha cambiado,